Que inmenso parecer Tú, cuando la adversidad nos haces separar Me faltan las cosas que tienes tú Tu risa, tu boca, tu dulce voz Que inmenso parecer Que amar no es mi veral Que triste soledad La que me dejas tú Cuando la adversidad nos haces separar Me faltan las cosas que tienes tú Tu risa, tu boca, tu dulce voz Cuando me faltas tú Que desesperación No brilla ni la luz No hay voz en mi canción No brillan las estrellas Del amplio firmamento Son todas estas cosas Feas y primorosas Que vienes trayendo tú Tan solo sin sabores Penas y dolores Si me faltas tú No tomar en baile ni la luz Me faltas tú Que atras te Quntas te Si me falta No 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 El viento está quimiendo Las hojas van cayendo Y el cielo azul se ha vuelto gris Otoño con su canto Invade nuestro cuarto Que fuera siempre tan feliz Igual que caen las hojas Tu vida se desoha Como el otoño que llevó sin piedad No llores vida mía Que aunque da nuestro amor Más fuerte que el otoño Y su canción Otoño con su canto El viento está quimiendo Las hojas van cayendo Y el cielo azul se ha vuelto gris Otoño con su canto Otoño con su canto Invade nuestro cuarto Que fuera siempre tan feliz Igual que caen las hojas Tu vida se desoha En este otoño Que llegó sin piedad No llores vida mía Que aunque da nuestro amor Más fuerte que el otoño Y su canción No llores vida mía No llores vida mía No, no, no seas así, mi amor. No, no, no seas así, mi amor. No me dejes. No, no, no seas así, mi amor. No me dejes. No, no, no seas así, mi amor. ¿Me comprendes, mi amor? Porque el alma no se puede olvidar. Sabes que sufro. Porque el alma no se puede olvidar. Si tú te vas, ya, no se puede olvidar. Si tú te vas, ya, no se puede olvidar. No me lo niegues, dime, dime por qué te vas quejándome así. Por favor, no me trates así. No, no, no me abandones, dime, dime por qué te vas quejándome así. Por favor, no me trates así. Lo que más siento, lo que más siento, es el corazón, el corazón. Lo que más siento, lo que más siento, es el corazón, el corazón. Pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón, pobre corazón. No me maltrate, no me maltrate El corazón, no me maltrate No me maltrate, el corazón, te necesito No se me vaya, no se me vaya Te necesito, te necesito Tú no sabes bien, tú no me importa más nada Más nada, a tu lado, a tu lado No me importa más nada No, no, no seas así, mi amor No, no, no seas así, mi amor No, no, no seas así, mi amor Voy a cantar hasta amanecer Voy a gritar con el corazón Hoy me siento así Tan sola 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 La 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 Que se parte ya de nuestras vidas Vamos a darle la despedida Miles de chicos por ellas mueren 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 La la la, la la la, la 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 Ten piedad de mí, la culpa es tuya Si vuelvo a sufrir, tienes que aprender a querer No tengas temor, llámame, la culpa es tuya Si mi corazón, la culpa es tuya Muere de dolor, la culpa es tuya Si empiezo a gritar, la culpa es tuya Que te voy a odiar Tienes que aprender a querer No tengas temor, llámame, la culpa es tuya Si tu corazón, la culpa es tuya No sabe de amor, la culpa es tuya De la realidad, la culpa es tuya Que voy a arrancar La culpa es tuya Si algún día yo, la culpa es tuya Quiero otra mejor, la culpa es tuya Si me debo asiguiar, la culpa es tuya A otra hay de amar Tienes que aprender a querer No tengas temor, llámame, la culpa es tuya Por hacerte amar, la culpa es tuya Por hacerte amar, la culpa es tuya Voy a desesperar, la culpa es tuya Ten piedad de mí, la culpa es tuya Si vuelvo a sufrir La culpa es tuya La culpa es tuya Voy a desesperar, la culpa es tuya Yo tengo una triste confesión Que te quiero hacer Y sé que te vas a molestar Pero te digo que Ya no eres mi dulce de coco Porque otro dulce encontré Ya no eres mi dulce de coco Porque otro dulce encontré Es triste tener que confesar Que ya tu amor pasó Tus ojos ya no consiguen más Que yo sueñe por ti Ya no eres mi dulce de coco Porque otro dulce encontré Ya no eres mi dulce de coco Porque otro dulce encontré Ya no eres mi dulce de coco Porque otro dulce encontré Ya no eres mi dulce de coco Porque otro dulce encontré Ya no eres mi dulce de coco Porque otro dulce de coco Ya no eres mi dulce de coco Ya no eres mi dulce de coco Porque otro dulce encontré ¡Tú ser! ¡Tú ser! ¡Oh Dios! ¡Ya me dejó sin su amor! ¡Cuándo juro quererme más! ¡No hay razón! ¡No hay razón! ¡Ah! Juraste que en la vida lucharíamos los dos De la envidia y la maldad por nuestro amor Los ojos no he cerrado Pensando que nos separó ¡Oh Dios! ¡Ya me dejó sin su amor! ¡Cuándo juro quererme más! ¡No hay razón! ¡No hay razón! ¡No hay razón! ¡Oh Dios! ¡Ya me dejó sin su amor! ¡Cuándo juro quererme más! ¡No hay razón! 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 ¿A quién le dirá que ama y hacerle después llorar? Judi fue un disfraz, es la historia que a mí me pasó, por yo querer ser fiel. Cuando besaba, ella muraba y no era la verdad, correcto. No quiero pensar, no quiero pensar, ¿a quién le dirá que ama y hacerle después llorar? Judi fue un disfraz, ay qué mala fue, tanto que la amaba, ay qué decepción. Es triste saber que todas son judi para mí, sí. No trates de olvidarme, no podrás, lo vas a ver, durante mucho tiempo en tu vida yo viviré. Detalles tan pequeños de los dos hicieron de lo nuestro un gran amor y a toda hora estarán presentes, lo vas a ver. Si otro en tu ventana te cantara serenatas, y si al oírlas recordaras a las mías, la culpa es tuya. Y luego el silencio de la noche, o el ruido insistente de la lluvia, o qué sé yo, te traerán mi imagen a tu mente, lo vas a ver. Yo sé que el otro debe estar diciéndote al oído, palabra de amor como antes yo, pero lo dudo. Dudo de que sienta tanto amor, y que te haga feliz como antes yo, y casi estoy seguro en ese instante, te acordarás de mí. Y meditando en el silencio de tu cuarto, antes de dormir procurarás ver mi retrato. Pero esa imagen que sonríe no soy yo, aunque sonrío en él fue para ti, y al decirme buenas noches llorarás, lo vas a ver. Si alguien como yo toca tu cuerpo, no digas nada, pues puede suceder que sin quererlo, a mí me nombré. Pensando en el amor ese momento, desesperada intentarás hasta el final, borrarme de tu mente, Y además no puedes, lo vas a ver, tal vez estos detalles quedarán, en medio de la calle, pues el tiempo transforma todo amor, en casi nada. Pero también no es más que un detalle, que un gran amor, pueda morir así. Pero yo sé que tú de vez en cuando, te acordarás de mí. No trates de olvidarme, no podrás, lo vas a ver, durante mucho tiempo en tu vida. No trates de olvidarme, no podrás, lo vas a ver, durante mucho tiempo en tu vida. No trates de olvidarme, no podrás, lo vas a ver, porque si no estás, no sé ni llorar. Soy llama sin luz, iglesia sin cruz, querer sin amor, amor que no es. Ay, yo sin ti, soy un desamor, un barco sin mar, a flor sin jardín. Ay, yo sin ti, soy un desamor, un barco sin mar, a flor 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 sin mar. Y si no estás, no 지금까지, soy un desamor. Y si no estás, no te quedo en mi ciudad. Soy llama sinizada, iglesia sin cruz, que mis brazos te sienten más fiel, y tus naves han sifa. Cuando yo estoy tan solida, es amor, y me siento cansada de ti y feliz. Cuando yo estoy tan solida, es amor, y me siento cansada de ti y feliz. Pues sin ti, mi amor, yo no sé ti. Gran ilusión, pero siempre es así, pues te quiero yo a ti. Sony, pretendo darte amor. Sony, cierto es que te quiero. Sony, gracias por los besos de ayer. Sony, gracias por hacerme tan feliz. Yo veo en ti sinceridad y veo en ti la verdad. Sony, cierto es que te quiero. Sony, gracias por sentir algo hacia mí. Sony, gracias por volver de nuevo aquí. Nuestro querer no morirá y por los siglos vivirá. Sony, cierto es que te quiero. Sony, gracias por ver el video. Sony, gracias por ver el video. Sony, gracias por ver el video. French, qué gracias por ver el video. Alfaison Mamá 민oso, que te quiero. Sony, gracias por ver el video. Son y grito. Soy entre Ziel mismo. Pero en ti la verdad Son y cierto es que te quiero Y te quiero Son y yo, yo te quiero Son y yo, yo te quiero Amor si sabes querer Y en la pasión eres firme A tus pies quiero rendirme Con el más grato placer Ya es tiempo para saber Que te adoro y te venero Que mi querer es sincero Y que te adoro en verdad Con toda sinceridad Tú eres la mujer que quiero No me dejes de adorar Amor de mi corazón Que vivo en desolación Como las olas del mar Otra mujer no he de amar A ti solita te quiero Cantaré con todo esmero Mis décimas para ti Desde que te conocí Tú eres la negra que quiero Sin ti no puedo vivir Encanto del alma mía Encanto del alma mía Tú eres el sol que me guía Porque tu querer me guía Sabes que la culpa es tuya A ti solita te quiero A ti solita te quiero Jamás te olvidar Jamás te olvidaría Si me quieres mi vidita Para yo siempre tenerte Con el cariño más fuerte Que en el mundo pueda haber Tu amor quisiera tener Yo nací para quererte Mucho te he amado en mi vida En tan sublime ocasión Te entrego mi corazón Porque en mi pecho se anida Un amor que no se olvida Cariño ni con la muerte Cómo poder olvidarte Pues nunca aunque lo quisiera Te quiero aunque no me quieras Yo nací para quererte Oh, qué bello es el amor Cuando se quiere de vera Para mí ya viene entera Toda en perfumada flor Eres mi único amor Y he querido demostrarte Que yo siempre he de amarte Porque mi vida te llama Y el corazón te reclama Yo nací para quererte Tu recuerdo me persigue Por donde quiera que voy Cuando a tu lado no estoy Siento que mi alma se aflite Veo que tu sombra me sigue A veces quiero olvidarte No sé si será mi suerte El no poder olvidarte Y esto será hasta el final Yo nací para quererte Yo nací para quererte Quiero comprarme Quiero comprarme Pagando con sangre Pagando con sangre Y con ladrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarme Quiero comprarme Quiero comprarme Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarme Quiero comprarme Quiero comprarme La angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarme Quiero comprarme La angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarme 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal